Global Media presenta Recordando un día como hoy Viernes 8 de abril y como dato curioso un día como hoy pero del año 1914 Nace María Félix, actriz mexicana considerada una de las figuras femeninas más importantes de la llamada época de oro del cine mexicano Y llegó la hora de recordar los momentos más memorables, representativos y curiosos que ocurrieron un día como hoy Y para ello nos remontaremos al año 2013, fecha en la que en Londres, Reino Unido, muere Margaret Thatcher a los 87 años Conocida como la Dama de Hierro, histórica líder del partido conservador británico y primera mujer en dirigir una potencia occidental Al ser primera ministra entre 1979 y 1990 Y finalmente llegamos al año 1951, fecha en la que nace en Julián Tla Guerrero, José Manuel Figueroa Conocido artísticamente como Joan Sebastián, quien fue un cantante, compositor y actor mexicano Al que el público también conoció con el sobrenombre de El Rey del Jaripeo Me despido, nos escuchamos el próximo lunes para seguir recordando los momentos más memorables, representativos y curiosos que ocurrieron un día como hoy Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Global Media presentó Recordando un día como hoy